Vamos a ver cuál es la historia. ¡Gracias! 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 ¡O no! Igual con las llaves que tengo, ya sirve. El coche está Museum. ¡Tengo que verla! ¡Mairo es un señor! ¡No me falta nada! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Vale, tienen varios También tienen el perro Habrá que buscar una zona elevada y empezar a liquidarlos con flechas Vale, no tienen casco, o sea que puedo utilizar el arco normal ¿Cuántas flechas tengo? ¿Solo 12? No me han visto aún, ¿verdad? Vaya, creo que ha dado la alarma Eh, han dado la alarma Pues nada, habrá que ir a la antigüita No puedo coger las pieles Este sí Recargamos munición Vale, hemos liberado uno de cuatro Ya los estoy viendo desde aquí Otro aquí Y otro aquí Tú grita Que seguro que no lo oyen Un toque es el cuerno Ahí, ahí Que se espese la niebla Creo que he visto uno que se está moviendo por aquí abajo Sí, me imagino que debe ser por el que está por aquí Ya sé que la postura del viento es efectiva Pero estoy haciendo una matanza rápida No me puedes dejar tranquilo, tío Ah, hombre Pero bueno, hemos descubierto algo útil Si rescatamos a alguno y luego lo matan No es culpa nuestra El mejor día de su vida es cuando has sido atado Vale Ha resultado bastante fácil Ahí está La llave de la armadura es lo que yo quiero Me voy a rematar Me voy a rematar Ah, un pilar del honor Aliento de Hachiman El equipo Me voy a rematar Estoy preparado Ah, mira El equipo Te Os O ¡Suscríbete! No tengo muy claro como lo he asesinado atravesando la columna de madera, pero bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una colina de Akashima. Bueno, la idea era asesinar al que estaba en la piedra, pero... ¡Ay, sí! Ya va, ya va. Voy a encargarme al que lanza las bombas porque si no... ¡Uy! ¡Oh! Un segundo... Claro, es que como estoy enfrentando ahora diferentes armas, normal que todo el rato me pida que cambie la postura. Bueno, ya hemos despejado los mongoles. Vamos a ver lo de las seis llaves, a ver qué tal. Vale, me esperaba una animación un poquito más currada. En plan... Una, dos, tres... En lugar de... ¡Pum! ¡Hecho! Ah, lo que yo decía. ¡Pum! 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 Poco a poco, que tampoco me quiero matar. ¡Uf! Menos mal que se ha cogido. Cuando he visto que he recibido dueño, ya he pensado que había fallado. ¡Pum! 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 Bueno, hemos tardado, pero... Ya tenemos la armadura de Gosaku. Espero que tenga buenos efectos. Bueno, desde luego tiene pinta de armadura guerrera. El guardián vengador. Determinación aumentada y me imagino que la salud... Sí, también. Vamos a ver... ...qué efectos tiene. Oh, también han cambiado el modo de mostrar las mejoras. A ver... La armadura de Gosaku Adalit de los Granjeros de Tsushima. Aumenta la salud en una cantidad moderada. Aumenta de forma moderada el daño desequilibrante. Matar a un enemigo desequilibrado restaura tanto de salud. Ah, o sea que es una armadura centrada. Vale, claro. Nosotros tenemos el clan Samurai. Que reduce el daño y aumenta la salud. Al mismo tiempo que también nos da más determinación. Mientras que con esta se centra en salud y desequilibrio. Y además, si matamos a un enemigo desequilibrado, recuperamos salud. Lo cual también es bastante bueno. ¿Nos viene también un casco, quizá? No, parece que no. Igual hay que mejorar la armadura una vez al menos. Que no queda mal. Ah, una mejora inmensa. Una mejora enorme del desequilibrio tal. Vale. Ah, vale. Cinta de Gosaku. O sea que sí que venía... Vale, vale. Eso sigue imperceptible. Las bombas de humo restauran un 25% de tu salud. Ya tengo una mejora que me permite restaurar salud con eso. Así que no... No voy a ponerme con ello. Veamos. Actualmente tenemos esto. Y la mejoro. Efectivamente, conseguimos un casco. No solo eso se notan las tintas oscuras. También se vuelven doradas. Y también parece que en las piernas ganamos un poco de protección. Me parece un poquito raro el que tiene puesto ahora, pero en fin. ¿Qué pasa? No solo eso se llevó. No solo eso se enamoró. Muy bien. Si se ha cambiado dos momentos.